Y María Matos ha penetrado en la selva de números de esa contabilidad para contárnoslo ahora. María, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué ha pasado? Pues vamos a ver qué ha pasado con ese dinero. Resulta que el gobierno de Susana Díaz, al menos en las dos últimas legislaturas, solo ha invertido una parte del total que anunciaba en sus presupuestos. Es decir, entre los años 2013 y 2018, la Junta de Andalucía tenía alrededor de 20.000 millones de euros para inversiones productivas de las que tan solo utilizó el 47%. Esto significa que 9.930 euros, 30 millones de euros, se han quedado en el cajón, por decirlo de alguna manera. Se han quedado sin usar. Y para que se hagan una idea, vamos a poner varios ejemplos de estas inversiones fantasma. Por ejemplo, en cuanto a la protección contra la violencia de género, la Junta solo gastó 3.200.000 millones de euros. El 75% del dinero nunca llegó a las víctimas, porque el gobierno andaluz se lo guardó en el cajón. Pero esto no es ninguna excepción. Vamos a ver ahora que durante los cinco años que la Junta impulsó programas de empleabilidad para reducir la tasa de paro, por ejemplo, pues tenemos el 32L, que son programas de empleo, y el 32D. Por ejemplo, del que solo se invirtió un 52%, o en el 32D, del que casi 2.000 millones se quedaron guardados sin utilizar. Pero lo mismo ha pasado con las partidas también destinadas a la educación no universitaria, que quiere decir colegios e institutos. Un 44%, como vemos, en el cajón. Y fíjense, en las becas Adriano, para ayudar a las familias con pocos recursos a que sus hijos cursen bachillerato o FP, de los 40 millones de euros prometidos, solo se han gastado un 4,8 millones de euros. El 90% se ha quedado, como decimos, en el cajón de la Junta. Pero es que también ha sucedido lo mismo con las partidas para infraestructuras sanitarias. Como vemos, el 40% se ha quedado en el cajón. O no se ha gastado, que podría ser también otra opción, que esa partida, pues que en realidad nunca estuvo disponible y que se infló deliberadamente. Y ya por último, en el pasado año, la política social solo se ha invertido el 30% del dinero del que debería haber estado disponible para las rentas mínimas de inserción. Por lo tanto, vemos como queda en evidencia que los presupuestos se inflaban en las partidas de inversiones y que después se modificaban y se disminuían meses después de haberse aprobado. José Javier. Muchísimas gracias, María. Gracias.